Hola, muy bienvenido a esta charla de hoy. Soy Sebastián Undurraga, parte del equipo de cirugía y rehabilitación del Centro de la Mano de Clínica Alemana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y una consulta muy frecuente de los pacientes en el día a día. Sobre qué es la artrosis, qué es la artritis y por qué se nos deforman las manos. Una típica pregunta que nos hacen en las consultas los cirujanos de mano es, doctor, ¿tengo artritis o tengo artrosis? Y además nos preguntan que por qué se me empiezan a deformar las manos, empiezan a aparecer unos cachitos o empiezan los dedos a veces en chocarse para uno u otro lado. Esas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder en esta charla. El contenido de la presentación es primero definir qué es la artritis y qué es la artrosis. Luego vamos a hablar sobre los tipos de artritis, cuáles son los síntomas más frecuentes, cuál es el tratamiento y finalmente brevemente sobre el pronóstico. Si uno piensa bien, la mano y la cabeza es la única parte del cuerpo que está siempre expuesta. Y la verdad es que la mano es una carta de presentación bastante importante. No solo es una herramienta fundamental, nosotros con la mano hacemos prácticamente todo, sino además es una parte del cuerpo que está muy expuesta. Mayor aún, luego de la pandemia en estos últimos años, ni siquiera la cara está expuesta. Hoy en día prácticamente la mano y los ojos es lo único que está expuesta. Y con el teletrabajo, con distintos factores externos, como por ejemplo el uso de alcohol gel, etc., las manos se han visto bastante afectadas y las consultas de manos son muy frecuentes. Todos quisiéramos tener estas manos, manos de pianista que le llaman, unos dedos sin deformidad, unas manos estilizadas. Sin embargo, esa no siempre es la realidad. Muchas veces la realidad es el caso de esta paciente, Marta, una paciente de 50 años, que es una paciente bastante joven. Sin embargo, ella no está conforme con sus manos. Las manos de Marta comienzan a tener algunos cambios. Dicen que el carné muchas veces se nota en las manos. Y empiezan a aparecer nódulos, empieza a engrosarse las articulaciones. Muchas veces salen algunos quistes también en las articulaciones. Pero incluso más importante que eso, los pacientes comienzan con dolor. Muchas veces es el dolor o la alteración estética lo que motiva a los pacientes a consultar. ¿Y cuál es la importancia de las manos? La verdad es que es una pregunta media obvia, porque con las manos hacemos todo. Pero esta imagen que se llama el humúnculo es una representación gráfica de qué significado tienen las manos en nuestro cerebro. Qué porcentaje de las manos se usa, usa nuestro cerebro. Y vemos este mono, que es un mono feo y con la lengua grande, digamos, y con estas manos grandes. En el fondo, ese es el porcentaje de representación cortical sensitiva que nosotros tenemos en el cerebro para el uso de las manos. Son unas manos enormes, digamos. Nuestro cerebro representa una... Nuestras manos representan una parte muy importante de nuestro cerebro. Y al lado derecho vemos la misma representación, pero en vez de sensitiva, motora. En el fondo, nosotros ocupamos gran parte de nuestro cerebro para mover las manos. Y también para mover la cara. Efectivamente, somos nosotros cara y manos. Vamos a ir derecho a la pregunta de los pacientes. Doctor, ¿qué es la artrosis? La artrosis viene del griego, una combinación de dos palabras, que es artro y osis. El sufijo osis. Artro viene de coyuntura o articulación, como por ejemplo un artrópodo. Y osis es un sufijo que significa degeneración. Por ejemplo, la osteoporosis, que es la degeneración de los huesos. Por lo tanto, la artrosis es la degeneración de la articulación. La degeneración del cartílago articular. Y esto conlleva a que en el tiempo, en el fondo, la articulación que debería tener un roce suave entre cartílago y cartílago, al estar el cartílago degenerado, esto al finalmente hay roce de hueso subchondral, con hueso subchondral, finalmente produciendo deformidad y dolor. Doctor, ¿qué es la artritis? La artritis es la misma raíz con el sufijo de itis. Itis es inflamación. Por ejemplo, gastroenteritis o apendicitis son inflamaciones. Por lo tanto, es la inflamación de la articulación. No necesariamente para tener una articulación inflamada, tiene que haber una articulación con daño articular. La artritis es un proceso inflamatorio de la articulación que involucra, más que el cartílago, involucra la membrana sinovial o el tejido que cubre la articulación. Por lo tanto, la artritis es un proceso inflamatorio de la articulación y la artrosis es un proceso degenerativo de la articulación. ¿Puede una mano con artritis tener artrosis? Claro que puede tener artrosis. Puede estar un cartílago gastado y además inflamarse. Pero la palabra artritis no es el daño del cartílago, sino que es la inflamación de la articulación. Y existen distintos tipos de artritis. Probablemente la más conocida es la artritis reumatoide, que es una enfermedad inmune. La artritis psoriática, la artritis lúpica en los pacientes con lupus. La artritis infecciosa, uno puede tener una artritis séptica por la inoculación de una bacteria dentro de la articulación, que es una patología muy grave que requiere muchas veces aseo quirúrgico. Eso también es una artritis, pero una artritis infecciosa. La artritis reactiva, que es más frecuente en los pacientes menores. Y las artritis por cristales, por ejemplo, la gota, la famosa gota o la ceutagota, que son patologías por cristales. Por lo tanto, ¿es la artritis una artrosis? No necesariamente. Nosotros llamamos a artrosis el desgaste del cartílago. Y si este desgaste del cartílago produce inflamación, produce sintomatología, dado la mecánica alterada del choque de hueso subcondral con hueso subcondral, y eso se inflama, lo llamamos una artritis secundaria, una artrosis o una osteoartrosis. Los norteamericanos, uno lo lee en inglés, la palabra en el fondo es osteoartrosis, y ellos en el fondo mezclan en una sola palabra la artrosis y la artritis. Pero la pregunta es, ¿doctor, tengo artrosis o tengo artritis? Y obviamente que es importante hacer el diagnóstico clínico. La artrosis, como comentábamos antes, es la degeneración del cartílago. Y generalmente aparecen algunos nódulos, que son estos famosos nódulos de Bouchard o de Heberden, que aparecen en las articulaciones, y generalmente una mano con artrosis se ve así. Una mano un poco inflamatoria, a veces dolorosa, pero con estos cachitos que le llaman los pacientes, o estos nódulos que empiezan a aparecer y progresivamente deformar la mano. En cambio, una mano con artritis es una mano inflamatoria, una mano que las articulaciones generalmente están rojas, están calientes, con aumento de volumen, y esa mano incluso puede llegar a producir algunas alteraciones anatómicas importantes, como por ejemplo el artritis reumatoide, donde generan estas manos en ráfaga. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la artritis o la artrosis? El diagnóstico de la artrosis es relativamente simple y muchas veces los pacientes llegan a la consulta con el diagnóstico hecho. Doctor, tengo artrosis. Ese diagnóstico lo saben probablemente porque su abuelo tenía artrosis, sus padres tenían artrosis y ellos tenían artrosis. Y eso se complementa con una radiografía. La historia, más los antecedentes familiares de una radiografía, muchas veces es un examen suficiente para hacer el diagnóstico de artrosis. En la radiografía nosotros vamos a ver el desgaste del cartílago, que en vez de haber un espacio articular amplio, nosotros vemos que choca hueso subcondral con hueso subcondral. En cambio, la artritis, el diagnóstico es más complejo. Muchas veces nos apoyamos en los reumatólogos para hacer el diagnóstico de artritis específica, por ejemplo, las artritis inflamatorias, una artritis lúpica, una artritis psoriática, una artritis reumatoide. Para diferenciar los distintos tipos de artritis, existen exámenes de laboratorio, por ejemplo, artritis reumatoide, donde se usa el examen de factor reumatoidio o la antissp. Para distintas artritis, por ejemplo, artritis por cristales, utilizamos ecografía para ver la presencia de cristales y la inflamación del tejido sinovial y generalmente, además, esto se complementa con una radiografía simple para ver el estado de la articulación y del cartílago. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la artrosis? Nos vamos a enfocar un poquito más en la artrosis, que es probablemente la patología más frecuente de consulta. El síntoma principal por el cual consulta a los pacientes es dolor. Doctor, estoy en la mañana medio rígido, amanezco con dolor, durante el día la mano siento que se calienta y empieza a funcionar bastante mejor, pero en la noche ya tengo dolor en las articulaciones. Esa es la típica historia del paciente con artrosis. Dolor matinal, rigidez, que durante el día empieza a funcionar un poquito mejor y luego en la noche vuelve a tener dolor. Luego de deformidad, como vimos en las imágenes anteriores, empiezan a aparecer estos nódulos, estos cachitos, y los dedos también pueden comenzar a deformarse. Las típicas articulaciones que duelen es la interfalángica distal, la interfalángica proximal, la base del pulgar que se llama la risartosis y menos frecuentemente la articulación de la muñeca. Aparecen estos nódulos en las articulaciones distales y en las articulaciones proximales. Aparece también, como vimos antes, algún grado de deformidad y también puede aparecer deformidad en la base del pulgar y engrosamiento de la articulación del pulgar. Estos quistes son bastante frecuentes, se llaman los quistes mucoides, que vienen también de la degeneración, de la articulación y los ligamentos que están envolviendo la articulación. Como podemos ver en este caso, incluso este quiste mucoide que está afectando la forma de la uña. Una buena analogía a qué es el quiste mucoide, por ejemplo, una rueda de bicicleta. Esa es mi bicicleta que se gastó el neumático, no le cambié el neumático y apareció este huevo. Es prácticamente lo mismo. Es el desgaste de los ligamentos, el desgaste de los neumáticos de la articulación que hace que aparezcan estos quistes. Y cuando son estos quistes muy molestos, generalmente es necesario sacarlos. Además, por ejemplo, en este caso, este paciente que está alterando la anatomía de la uña. ¿Cómo vemos nosotros las manos? No solo clínicamente, sino que además vemos la radiografía. Y esta es la típica radiografía de una artrosis avanzada de manos, donde podemos ver que hay desgaste de la articulación, deformidad, aparecen además osteofitos, que son estos cachitos de huesos por los lados, que son finalmente los que van a llevar a que clínicamente se vean estos nódulos y deformidad en los dedos. Y la pregunta del millón, ¿por qué tengo artrosis? Los pacientes preguntan generalmente, doctor, ¿por qué me sale esto? ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? ¿Voy a tener artrosis sí o sí si mis padres tenían artrosis y mis abuelos tenían artrosis? La verdad es que es una difícil pregunta. La etiología de la artrosis es multifactorial. Es factores bastante obvios como la edad, a medida que vamos envejeciendo, las articulaciones también envejeciendo, se van degenerando, y a mayor edad, obviamente, mayor riesgo de artrosis. Los pacientes de sexo femenino tienen también un poco más de artrosis que los pacientes de sexo masculino. En las articulaciones de carga, la obesidad también es un factor de riesgo, porque es lógico, una cadera, una rodilla que está sometiendo mayor peso, mayor carga, tiene mayor riesgo de gastarse. Pero en las manos, los pacientes obesos también pueden tener más artrosis. Y habría algún factor probablemente inflamatorio en relación a la grasa de la obesidad que podría afectar la artrosis en las manos. Existen algunas enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus o la hematomatosis, que también está asociado a artrosis en las manos. Y un factor muy importante es la genética. Nosotros sabemos, en el fondo, por la historia familiar, de que mis abuelos, padres, tenían artrosis, pero hemos ido estudiando, a través de patrones genéricos, que existen genes que están determinados en la presencia de artrosis en las manos y en el resto del cuerpo. Y probablemente, en el futuro, vaya tal vez la terapia, hacia la terapia génica, en el manejo de la artrosis, pero todavía estamos lejos de eso. ¿Influye o no la alimentación en la artrosis? Es una pregunta bastante frecuente. La respuesta probablemente es sí, a pesar de que científicamente no está absolutamente demostrado. No está demostrado que alguna dieta u otra tenga mayor incidencia de artrosis o no. Lo que sí está demostrado es que existen dietas, que son dietas más bien antiinflamatorias, en donde los pacientes con artrosis se sienten bastante mejor, tienen menos rigidez y tienen menos dolor. Por lo tanto, ¿es la dieta una causa de la artrosis? Probablemente no, pero sí afecta en la sintomatología. Y la pregunta, ¿tengo artrosis? ¿tengo dolor? ¿debo convivir con este dolor? Y la respuesta probablemente es depende. Depende de cuánto duela y depende de este dolor cuánto afecte la función de mi mano. Típico dolor del paciente abriendo un frasco de mermelada. El paciente dice, doctor, cada vez que abro un frasco duro, me duele la mano. Y uno le dice al paciente, pero si usted no abriera el frasco y le pasa el frasco a la persona de al lado. Dice, no, ahí no tengo ningún dolor y funciona perfectamente bien. Bueno, probablemente la respuesta a esta artrosis, tal vez iniciales, trate de no abrir frasco y páseselo al de al lado. Y el resto de la bebida, en el fondo, si funciona bien, probablemente es un dolor con el que podemos convivir. En el manejo de la artrosis existen los medicamentos llamados antiartrócicos. Esta es solo una muestra, modo de ejemplo, de algunos medicamentos antiartrócicos que la verdad es importante detenerse porque es importante recalcar de que estos medicamentos no tienen una evidencia categórica en que vayan a modificar la enfermedad. Los pacientes con artrosis que toman antiartrócicos no, al menos del punto de vista científico, van a modificar la enfermedad y su artrosis debería progresar igual. Sin embargo, existen algunos medicamentos que sí mejoran la clínica. Los pacientes sienten menos dolor, sienten menos rigidez y funcionan bastante mejor. Por lo tanto, estos medicamentos se usan si es que los pacientes clínicamente ven un beneficio. Muchas veces no son muy baratos, por lo tanto, es importante que el paciente sea bastante autocrítico. Si los medicamentos antiartrócicos le ayudan en la sintomatología, bien, úselos. Si no, no se recomienda usarlos. La terapia física es fundamental para el manejo de la artrosis sintomática. Los pacientes con artrosis sintomática se benefician de manera importante de la terapia física y es por eso que en el centro de cirugía de la mano tenemos un gimnasio especialmente destinado a la rehabilitación de la mano con kinesiólogos y terapeutas ocupacionales que se dedican solo a mano. Y estos kinesiólogos y terapeutas a través de ejercicios de movilidad, elongación y fortalecimiento de las articulaciones no van a modificar la artrosis, no van a hacer que los pacientes tengan menos artrosis, pero sí desde el punto de vista funcional logran que tengan mucho menos dolor y bastante mejor función de las manos. Cuando seguimos en la escala de tratamiento nos agregamos en fondo al mundo de los medicamentos, de los analgésicos y los antiinflamatorios y existe una escala en fondo de qué medicamentos nosotros damos a los pacientes. Si con un gramo de paracetamol cada 8, cada 12 horas yo logro contener las crisis de dolor estupendo y el paciente muchas veces se maneja con paracetamol y muchas veces es suficiente para mantener una artrosis controlada desde el punto de vista sintomático. Otras veces cuando hay crisis de dolor un poquito mayores necesitamos agregar antiinflamatorios y estos antiinflamatorios lo que van a hacer es no modificar la enfermedad no van a modificar la artrosis pero sí van a modificar la inflamación secundaria a esta artrosis y logramos muchas veces que el paciente vuelva a su basal y tenga poco dolor y poca rigidez. Si seguimos en la escala del tratamiento de los analgésicos antiinflamatorios muchas veces usamos los corticosteroides en inyecciones hacemos una infiltración articular y estas infiltraciones lo que hacen es no modificar la enfermedad la artrosis va a estar igual el desgaste del cartílago no va a cambiar sin embargo igual que los antiinflamatorios orales pero de manera mucho más dirigida vamos a lograr de que baje la inflamación baje el dolor y los pacientes al menos por un tiempo se mantengan con mucha menor sintomatología. ¿Cuánto dura la infiltración? Es difícil saberlo un paciente dura bastante tiempo un paciente dura menos lo importante es que uno tiene que saber de que esto en el fondo es un manejo para el dolor no para manejar la génesis del problema que eso aún la verdad es que no sabemos cómo hacerlo. El uso de férulas es bastante útil también especialmente en la artrosis del pulgar estas férulas para manejar la risactrosis que la artrosis y la base del pulgar son muy útiles porque es una articulación muy móvil la articulación entre el trapecio y el primer metacarpeano por lo tanto al restringir la movilidad de estas articulaciones podemos también contener el dolor y la inflamación. ¿Y la cirugía cuándo? Es una pregunta bastante importante y la verdad es que la respuesta a la pregunta la dan los pacientes. Nosotros no operamos radiografías operamos pacientes por lo tanto uno puede tener una mano con una artrosis bastante severa en la radiografía pero si al paciente no le duele o no está disconforme con la deformidad que podría tener la verdad es que no tiene ninguna indicación de cirugía. Por lo tanto el paciente debe preguntarse tres preguntas uno cuánto me duele dos si este dolor o esta artrosis está afectando la función de mi mano y tres si es que es un problema estético que molesta de manera importante está por ejemplo artrosis o deformidad en los dedos. Dependiendo de estas respuestas en el fondo es la indicación de la cirugía. Existen distintos tratamientos quirúrgicos uno de los más frecuentes que hacemos es la cirugía para la artrosis de las interpalángicas distales estos cachitos o deformidad que aparece en la punta de los dedos. Existen distintas alternativas cuando hay cachitos con muy poca artrosis se pueden sacar estos cachos pero generalmente los pacientes consultan más tardíamente y lo que hacemos es fijar la articulación o articulación dañada que no tiene cartílago generalmente tiene desejes no está en su línea anatómica y se ve bastante fea por lo tanto a los pacientes más estéticamente les molesta muchísimo y hacemos esta artrodesis donde el dedo queda recto queda desinflamado y queda sin los cachos y los pacientes quedan muy muy conformes y contentos esa articulación pierde movimiento pero es una articulación que al estar rígida ya y al tener artrosis la verdad es que probablemente se movía bastante poco y funcionalmente no tiene mayores alteraciones distinto es en la articulación de la interfalángica proximal que es una articulación que se mueve mucho esta articulación es muy importante y en estos casos intentamos no fijar la articulación y cuando los pacientes tienen mucho dolor hacemos lo que se llama una denervación que es que los pequeños nervios que van a darle la sensibilidad a esa articulación desde el punto de vista microquirúrgico no los puede cortar y de esa manera la articulación pierde sensibilidad no pierde sensibilidad al dedo el dedo completamente normal sino que la articulación deja de doler y en algunos casos más extremos lo que hacemos es simplemente cambiar la articulación para intentar mantener un movimiento de esta y con menos dolor el tratamiento quirúrgico de la artrosis de la base del pulgar de la risa artrosis es uno de los tratamientos más exitosos que tenemos en la artrosis de la mano la artrosis de la base del pulgar que es fundamental para la pinza es una de las artrosis más limitantes que existen en la mano recordemos que la función de pinza es fundamental para la función de presión y de herramienta de la mano entonces cuando existe una artrosis avanzada como podemos ver en la imagen donde la base del pulgar tiene contacto directo con la articulación trapezo-metagarpeana nosotros lo que hacemos es sacar ese hueso y se interpone un tendón entremedio y y de esa manera nosotros podemos cambiar esta articulación que es una artroplastía por una nueva articulación que tiene mayor movilidad y menor dolor estos pacientes generalmente se demoran un par de meses en una rehabilitación integral pero finalmente quedan sin dolor y con muy buena función como podemos ver en el video para las artrosis de muñeca avanzadas también existen algunas otras técnicas quirúrgicas esta por ejemplo es una artrosis parcial de muñeca y en algunos casos más severos también se puede hacer un recambio articular completo poniendo una prótesis total de muñeca puse este tema de la artritis romatoide principalmente porque también es una consulta de que no es tan frecuente pero en pacientes con artritis romatoide nosotros podemos hacer cirugías que son bastante reparadoras y funcionalmente son muy muy adecuadas en estos casos nosotros cambiamos las articulaciones metacartofalángica que es el fondo de la articulación donde la mano conecta con los dedos se hace un realinamiento tendinio y los pacientes quedan con una mano funcionalmente muchísimo mejor y sin dolor para ir terminando los dejo con esta pequeña escena de la película el joven manos de tijera de Tim Burton donde la verdad se grafica bastante bien la importancia de las manos Edward que es el protagonista sin duda tiene las manos más bonitas sin embargo son una muy buena herramienta estas tijeras que le permite hacer esta escultura y esta función extraordinaria de la mano que finalmente logra que Kim la protagonista se enamore de él las manos son una herramienta no necesariamente tiene que ser la herramienta más bonita sin embargo es importante que funcionen bien y sin dolor bueno y con esto vamos finalizando esta charla de hoy los dejo a todos invitados a consultar en el centro de cirugía y rehabilitación de la mano en el centro somos traumatólogos cirujanos de mano fisiatras traumatólogos kinesiólogos y terapeutas ocupacionales que estamos todos a disposición de nuestros pacientes para ayudarlos a manejar las patologías de la mano muchas gracias